Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy les voy a contar que les voy a estar sorteando el nuevo pase de evento Bueno, el pase de evento de la actualización está de Halloween Bueno, el sorteo para participar tienen que suscribir, darle like y comentar su nombre Y hashtag de pecasunumero Para así poder participar Y recuerden reportarse justo cuando dé el premio De quien se lo gana, esto es al azar y no lo elijo yo El premio será dado el miércoles Así que estén pendientes, no tarda mucho, el miércoles ya estará elegido Así que bueno, les voy a mostrar que cosas tiene el pase de evento premium Te dan 5000 monedas en vez de 2500 y 15 gemas en vez de 12 Y lo más importante del pase de evento es la armadura aquí que te van dando pasito a pasito Así que bueno, la armadura les voy a mostrar como es para saber si les interesa o no Y bueno, las habilidades de esta armadura Corre normal, pero claro, cuando le das al podercito este de aquí Pues puedes volar Y también te da velocidad Así Para volar le tienen que dar al de saltar Y ahí ya van a ir volando Así nomás Poniendo la cámara Así para dejar de volar le dan ahí otra vez Normal Bueno, recuerden que tienen que reportarse Si no se reportan el miércoles, el día que doy el premio Se lo pasaré a la siguiente persona Solo va a haber un ganador Y bueno, pues ya lo que dije Recuerden para participar denle like, suscríbanse Y lo más importante Comenten su nombre Y número de PKXD Así que sin más que decir Adiós